Se acerca el mercado medieval de Ceuta y ya han llegado las primeras visitantes, un gran número de avispas asiáticas que han elegido las murallas reales como el lugar perfecto para crear su penal, y no uno cualquiera, sino uno de semejantes dimensiones. Según fuentes consultadas por el Faro, debería haber sido retirado esta mañana, pero no ha podido ser. Esta tarde se ha vuelto a dar parte a los bomberos de esta situación para que se tomen las medidas necesarias. El penal de avispas puede parecer inofensivo en la distancia, pero con la llegada del mercado medieval y las masas que lo visitarán, más de uno puede irse con alguna que otra picadura a casa. Por la seguridad de todos, más vale que para el comienzo de uno de los eventos más mágicos del año, estas avispas, que han elegido Ceuta como asentamiento, ya hayan emigrado a otro lugar en el que no sean un peligro para los caballas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.